Va a faltar un support, que sea lo que Dios quiera, ojalá supporte uno de estos Es que la gente no entiende que el meta actual ha cambiado con respecto a la offline Si, ha cambiado, antes el offlaner era un creador de espacio, le hacía espacio para el medio y para el HC Ahora, el que crea el espacio, es el medio, el medio es el que mueve el juego Pero ustedes normal, pueden jugar su dotita como ustedes crean convenientes, no? Tu, sigue creando tu espacio en la offlaner, si el mid es el nuevo, no es el nuevo, simplemente el mid es el que crea las jugadas El off, es el que aprovecha los campamentos y también el HC Ay, quería jugar Winter, que chucho lo banean Este es un trabajo para el tío Magno Este, dota de BKB Manta Ha, al final, se ha hecho Muerto Ah, no sea peta y ni imbécil, este Tain es un bajo Ay, Diosito, un cero habilidad, este Tain, no Ay, un pu... ¿Difícil es hacer eso? Ay, Diosito, ¿Qué es eso? Ah, no lo sé Cierta, p*** se escapa Jajajajaja Bloquea, P-adimal, p*** a suvario diuuu ay diosito no hay habilidad en ese time no hay nadita de habilidad esto no te falmeal no hay nada ya tiré la toalla con el time muere mierda alzada, escucha no lo ayudas mierda no lo podes encontrar no lo ayudas ayuda escucha tango un poquito de ayuda me van a escuchar tu ratita tiny puta madre mi diosito tenia su ratita al costado huevon y no podia tosear por eso no mi corazon ay dios santo se me esta empezando a revolver el estomago bueno fuera que el ratoncito sea de la luna no será era del mismo tiny huevon no se siquiera se había dado cuenta de ese anda normal ¡Avante la concha de tu madre! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Dios santo! ¡Dios santo! ¡Mire, ese dragón se quedó harto! ¡Vete a la mierda! ¡Vamos, el rey! ¡Vamos, el rey! ¡Que pierde el piso! Es que estas partidas tienes que tomarlo, puta... Eh, con buena onda, pero no tienes de otra. Eres muy exigente con estos hueones. Puta, te espero un camino de sufrimiento. ¿Qué se hace, pozo? ¡Mierda! ¡Hijo de tu madre, arbolito pesco! ¡P unspiiida! Ja 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 ja. Puta se fue. Ja 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 ja. No tiene edad a plexen. ¡Volteate, coche de tu madre! ¡Volteate! ¡Volte, coche de tu madre! ¡No me jodas, árbol de mierda! ¡A la boca de su madre! ¡Muere, mierda! ¡En mi cuerpo de mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Lighton! ¡Oh, Lighton! ¡No! ¡No se suena! ¡Contra ¡Suscríbete al canal! ¡Que les revienta la chima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La coche de su madre, voltea! Y así se pierde un roto ¡Ahhh! ¡Me lo peco ya! ¡Oh puta su madre! Ya decía yo ¡Bruta Tiny! ¡Muy bien huevo! ¡Puta! ¡Buena jugada! ¡Gracias a ti! ¡La partida se largó! ¡Y pudo ganar la partida! ¡Ni mierda huevo! ¡Le dio el mismo lugar esa caca! ¡Ya me estaba poniendo feliz! ¡Bien coche de su madre! ¡El Tiny hizo algo! ¡Listo! ¡Ya hizo sus dos horas semanales! ¡Buenas noches! ¡Si no! Enjoy! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ahhh! ¡Tu me